Otro centro que va a venir desde la punta derecha, atención, va diluyéndose la tarde, el partido se va en tablas por el momento, Peñarol no quiere eso, estamos en 43 minutos y fracción, va a buscar allí Bentancur, hubo tarjeta amarilla para Bentancur en esta incidencia. Bueno, otro amonestado en la tarde, Bentancur, Benoce, va también Raquel, centro, cabezazo, Mansilla, gol, de Peñarol, el pibe Mansilla, ni Raquel, ni Menoce, ni Bentancur, ni Beatriz, no, el pibe, el pibe Mansilla, entró de frente al arco, la colocó contra el caño derecho, pasa a ganar Peñarol, en el ocaso del partido, cocaso de Mansilla, Peñarol no, Liverpool 0. Todos los jugadores que nombraste, estaban cuidados, todos los jugadores que nombraste, tenían marca, menos quién, menos Mansilla, que se movía adentro del área, y que encontró el lugar preciso, exacto, para ir a buscarla, conectar el frentazo y meter la pelota en el trampero, meter la pelota en el arco, seguía el partido y Peñarol consigue lo que buscaba. El gol de la victoria, Peñarol va a ganar en Belvedere. Peñarol golpeaba el arco, generaba situaciones claras de gol, salvadas por evidenciales, de este conjunto de Liverpool. Peñarol golpeaba y llegaba por el lateral derecho, los córner que forzaba la Quintana, el córner de la derecha, estaban todos, tenían referencia de marca. Menos Mansilla, que apareció como distraído, por atrás del punto penal, quedó enfocado de frente al arco, metió el cabezazo, y a las piolas, venció al guardameta Vitros. La verdad, Peñarol, en estos últimos minutos, iba una y otra vez sobre el arco de Liverpool, hasta que encontró el gol. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.